Es como si no hubieras participado en el concurso. Dicen que no están resabiados. Hay agrupaciones que sí vienen cantando aquí, que si el año pasado no le dieron lo que merecieron, y me parece muy ético y muy... Ellos se podían ver el año pasado enfadados y no volver. Es extraordinario lo que dicen, que no están enfadados, que bueno, que es un año más y no... Hay gente que miran hacia atrás y no es bueno mirar hacia atrás con esos rencores. Ellos se merecen el aplauso que el público la atributa ahora por esta letra. ¿Cuántas cosas te quita el concurso, verdad, Antonio, muchas veces? Bueno, buenísimas. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a cantar la Andalucía, familia. Cuando harán un anuncio donde Andalucía se muestre completa y enseñen su alegría, pero también sus penas. Cuando harán un anuncio con menos guitarra y menos bandereta, a ver si alguien nos libra de flamenco y maceta y que se entere el mundo de una vez por todas de lo que es mi tierra. Cuando harán algún anuncio que enseñe las manos del que lleva el pan hasta nuestra mesa, que hace el número falando y del que va a pescar y que no regresa. De las minas, las salinas y de algodoneros quemándose al sol. Cuando harán un anuncio de Andalucía para callar la boca del que ofendió. A mi tierra y a mi gente, maldita su estampa y me enseñan trabajando porque esa es mi tierra y porque eso fui yo.